¡Échate la liga! Ahora sí, güeyes, ¿quién dijo repechaje? Terminó la tabla general, los espero en la fiesta. Ya me vi campeonar, segurito está la buena. ¡Ay! ¡Y agárrense porque ahora sí despertó a lo grande el gigante! Somos leyenda del fútbol mexicano. Directito a la liguilla y favorito para ganar el título. En todo México siempre hay un chiva hermano. ¡No manches, Chevas! ¡Qué arruindazo arma nomás por entrar a la liguilla! ¡Cómo se ve que no estás nada acostumbrado, güey! En cambio, para tu papi y Ame, es un día más en la oficina. ¡Nunca me cansaré de estar por encima de ti, güey! ¡América! 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 Y es que los gigantes no necesitan despertarse, porque los gigantes nunca se duermen. Estoy contigo hoy en mi corazón. Pues yo la verdad sí me voy a echar un soñito hasta el próximo torneo, carnales. ¡Ahí nos vemos! ¡No lloren por mí! ¡Ya estoy sin repechaje! ¡Tú te lo pierdes, Pumos! ¡Se va a poner buenísimo el repechaje! ¡Sí! ¡Repechaje! ¡Ah, lo que me faltaba, homie! ¡Ya estoy condenado chamaco, me gánese! ¡Ah, qué tierno se ven esos huercos jugándose un repechaje, compadre! ¡Por lo menos uno de los dos chiquitines va a poder pasar a la fiesta grande en el Cláchico Nacional! ¡Ah, cállate, pinguejo! ¡Oh, ojalá me toque enfrentarte a ti en liguilla para quitártelo, Bocón! Yo te recomiendo que primero mejores un poquito, tiguerón. Porque el Bocón me parece que eres tú, jejeje. ¡Oh, pobre tiguesito! ¡Usted échele ganas, compadre! ¡Yo lo voy a estar apoyando echándome una carnita asada y unas tecates! ¡Las ventajas de quedar primero y tener una semanita de descanso! ¿Qué no? ¡Me uno a tu plan, pinguejo! ¡Si quieres, yo llevo el chorizo y el carbón! ¡Cuando ganas, gracias a dos penales! ¡Ay, sí! ¡Ah, sí! ¡Ambé! ¡Qué chorizo ni qué nada, compadre! ¡Mejor traigas unas primas, ¿o qué? ¿Seguro? ¡Porque están de labirno! ¡Ambé! ¡Entonces mejor no se traiga nada, compadre! ¡Eso queda muy lejos! ¡Acá vénganselos ya clasificados! ¡A ver a los perdedores jugándose su último boleto a liguilla! ¡Me apunto! ¡No hay nada como ver al Chemo cruzazolearla! ¡O al Menso de Zorri perdiendo a lo Atlas! ¡O al Chiquitigre perdiendo con el único más chico que él! ¡Sí! ¡Que comience el repechaje! ¡Qué divertido! ¡Híjole! ¡O clasifico, o clasifico! ¡Si no, ya estoy sintiendo el carrillón que me va a llover! ¡Por dos! ¡No puedo perder contra el que estuvo 70 años sin ganar! ¡Y yo no puedo perder contra el rey de las cruzazuleadas! ¡Rambe! ¡Lo bueno es que cualquiera de los dos que gane! ¡Ya sabemos quién va a traer la sal para la carnita asada, puños! ¡Yeeh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!